El Real Zaragoza recibe al Mirandés en la Romareda el domingo a las 6 y media de la tarde. Hoy vengo al canal con lo que va a ser la previa del encuentro de mañana. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y el Mirandés, un equipo que ya lleva varios años en la categoría, visita mañana el estadio de la Romareda. Un Mirandés que empezó la liga con buenas sensaciones, con Carlos Martín, más adelante hablaremos de nombres propios, siendo uno de los jugadores revelación de la temporada y un chico en el que además ya os puedo adelantar que tengo bastantes esperanzas puestas en un futuro. Y visita la Romareda, yo digo, o sea, yo pienso que en el peor momento de este arranque de temporada para ellos. Vienen de perder en casa por 1-3 y creo que además, van hacia abajo, un Real Zaragoza que probablemente también va hacia abajo y probablemente está también en su peor momento de la temporada. Así que uno de los dos, o un empate, bueno, ya sé, pero uno de los dos quiere reencontrarse con la victoria y quiere mejorar esas sensaciones que se está teniendo. Por su parte, yo hablaba del conjunto de Miranda que llega en un estado de forma flojo, el Real Zaragoza también, como os decía. Llega probablemente en el momento de más dudas en el juego, sobre todo, de toda la temporada. Con dudas ya en el esquema que debe utilizar Escribá. De hecho, el otro día hice un vídeo, que os lo voy a dejar por aquí arriba, que creo que está bastante bien en cuanto a los problemas que pienso que está teniendo el conjunto maño estos últimos partidos, esta temporada. Y además, creo que Escribá va a hacer bastantes rotaciones en este partido. Luego veremos el once que propongo, pero ya os digo que sobre la alineación quizá puede que haya hasta algún cambio más, ¿vale? Vamos a ver y vamos a hablar un poquito del Miranda. Es un equipo, como digo, de gente muy joven, como viene siendo habitual en el conjunto de Miranda, con muchos jugadores cedidos y, como veis, a las seis y media es el encuentro, que se ha visto retrasado por el calor. Recordemos que esta no era la hora oficial del encuentro y se ha visto retrasada, como digo, por las altas temperaturas de la capital maña. El Real Zaragoza que llega segundo tras la victoria de ayer viernes del Leganés, que lo ha superado con 18 puntos en la tabla. Llega segundo a este partido. Y un Mirandés que llega en descenso. Ahí lo veis, con siete puntos y, además, ya veis, con dos derrotas consecutivas. Por eso digo que llega en el peor momento de la temporada. Ahí veis la alineación del último partido, con Luis López en portería, Rubén Sánchez cedido por el Español en el lateral derecho, Juan María Alcedo en el lateral izquierdo, Sergio Barcia y Pablo Ramón en el centro de la zaga, el canterano del Mallorca, jugador del Madrid, cedido, Ilias Charia por derecha, Álvaro Sanz, el zaragozano en el doble pivote junto a Alberto Rodríguez, Gabriel Martínez en izquierda y arriba Javier Martón y, como os he dicho, el ya mencionado Carlos Martín. Nombres a seguir. Este último, futbolista de Atlético de Madrid. Probablemente creo que el mejor futbolista de este Mirandés. Un delantero muy móvil, buen golpeo con las dos piernas, ya está haciendo cifras esta temporada y creo que, bueno, lleva seis goles generados esta temporada y es un jugador súper desequilibrante. A mí me gusta mucho, como digo, sonó para el Zaragoza y creo que va a ser un jugador que va a dar el salto el año que viene ya, si no a más tardar, a la primera división del fútbol español. Otros nombres, Álvaro Sanz, un jugador canterano del Real Zaragoza, luego del FC Barcelona y ahora mismo en el Mirandés. Es un futbolista muy fuerte, todoterreno, que juega en doble pivote, puede jugar de pivote único, también como interior. Aquí juegan en doble pivote, como digo, y es un jugador a seguir. Y otro de los que está siendo de los mejores jugadores del Mirandés en este arranque, que es Gabriel Martínez, un jugador de banda izquierda bastante desequilibrante. Luego hablaremos también de jugadores del banquillo, que creo que tienen un par interesantes. Me gusta mucho a mí Pablo Ramón. Es un jugador que llevo siguiendo bastante tiempo, canterano del Mallorca, como os digo, lo fichó el Real Madrid y creo que es un central que tiene muchas posibilidades. Tiene planta, tiene buen perfil para ser un central moderno, buena salida de balón, así que será un jugador a seguir de cerca. Del banquillo, dos futbolistas que me gustan. Miguel Baeza, lo conocéis ya, ha pasado por varios equipos de la Liga Hipermotion. La Ponferradina, el último, un media punta, muy creativo, canterano del Celta, que es un muy buen jugador, y luego Alan Godoy, que es un jugador de banda que también es muy buen futbolista. Me gusta bastante y me sorprendió que el último partido no fuese titular. Yo creo que quizá pueda ser de la partida en la Romareda. Así pues, creo que un equipo que juega sin complejos, es cierto que le puede pesar un poco el llegar en posición de descenso, porque suele pasar con los equipos jóvenes, pero el Mirandés, todos los años, es un equipo que, porque se reformula y llegan muchos jugadores nuevos, muchos jugadores jóvenes, siempre parece que va a estar en las quinieras del descenso y siempre acaba haciendo muy buenas temporadas. Entonces, creo que va a venir a la Romareda y vamos a ver lo bueno, yo creo, del Mirandés, es que vamos a ver un partido atractivo, un partido de tú a tú, un partido en el que no creo que se guarden demasiadas cosas, porque, ya digo, al ser jugadores jóvenes y bastante creativos, la mayoría, no te van a hacer un partido tan sucio o tan cerrado como te pueden hacer otros equipos de la Liga Hypermotion. Vamos a hablar ya del Real Zaragoza, del posible once del conjunto maño, y yo coloco a Cristian Álvarez en portería, Marcos Luna en el lateral derecho, luego explico por qué, ¿vale? Alejandro Francesc en el lateral izquierdo, Mourinho y Jair, zona de centrales, Aguado, Moya, Michael Mesa en zona del centro del campo, y arriba Manu Vallejo junto a Sergi Enric e Iván Azol. Vale, vamos a partir de la base de que Fran Escribá comentó en rueda de prensa que iba a haber cambios en este partido porque ha sido una semana de tres partidos y, por lo tanto, o más bien, viene una semana de tres partidos y, por lo tanto, creo que hay que hacer bastantes cambios para que los jugadores no lleguen muy agotados. Entonces, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Marcos Luna, titular, creo que es el cambio más claro por las molestias de Frank Gámez. De hecho, hay dudas de que incluso pueda llegar a estar convocado en el encuentro de mañana. Así que, Marcos Luna se da de la partida. En el centro de la zaga, meto a Mourinho porque creo que Borges fue titular el otro día. Es un buen día para pasar a Francesa en la lateral izquierda, probarlo ahí y meter a Mourinho. Ojo, ojo, porque no me sorprendería tampoco que jugase Lluís López. Lo que pasa que veo demasiado cambiar a los dos centrales. La pareja Mourinho-Lluís no es que no me dé confianza, pero creo que ahora mismo Jair es insustituible en el centro de la zaga del Real Zaragoza. En el centro del campo, Aguado fue suplente el otro día, Michael Mesa fue suplente el otro día, por lo tanto, creo que van a ser titulares. Además, Tony Moya fue sustituido pronto, minuto 70 y algo. Así que, creo que son los tres jugadores llamados a ser titulares. Ya me jugó todo el partido, así que no creo que sea titular. Veremos, pero ya digo, refiriéndome a las palabras de Escriba, que comentó que iba a haber bastantes cambios. Y arriba, Manu Vallejo entraría por Germán Valera, un cambio bastante lógico, creo yo. Y Sergi Enric entraría por Bakis, que ya ha anunciado Escriba que Bakis, en principio, no va a ser titular el domingo. Iván Azón sí que lo mantengo, por lo que os he dicho siempre. Creo que Iván Azón es un jugador que es muy necesario en este equipo por el perfil que tiene de jugador que ataca los espacios. También, y os lo voy a dejar aquí, porque, claro, hay que valorar todas las opciones, no me sorprendería en demasía que Iván Azón también descanse, sea Manu Vallejo el que acompañe a Sergi Enric en la punta del ataque y o bien juegue otro centrocampista como Jaume Grau, o bien entre un Víctor Mollejo, un Germán Valera en banda. Y sea Víctor Mollejo, Manu Vallejo y Sergi Enric. Ya digo, como en principio va a haber bastantes rotaciones, es un once difícil de adivinar. Bueno, ¿qué alineación pondríais vosotros? Me gustaría que me la pusieseis aquí en comentarios. Espero que mañana la Romareda esté otra vez llena, porque creo que este es el momento en el que el equipo necesita un empujón para conseguir una victoria y volver a situarse en lo alto de la tabla y que estos dos partidos queden casi más en una anécdota que en otra cosa, porque, sinceramente, os voy a ser claro, yo creo que una victoria al Real Fragoza se vuelve a colocar en una posición, bueno, primero, pero vuelve a estar en una posición de privilegio y creo que al final todos los equipos van a tener tramos malos y si el domingo se consigue una victoria, pues ya está, creo que podemos olvidar los dos partidos anteriores, sobre todo, si el equipo deja buenas sensaciones, que creo que es en lo que más nos vamos a fijar. Podéis seguir el partido, por cierto, conmigo, que lo comentaré en Twitter, ¿vale? Seguirme, si no me habéis seguido ya, barra baja, balón al espacio, vamos, o sea, balón al espacio, barra baja, perdón, seguir ahí, porque iré poniendo tweets sobre el partido y nada, ya sabéis, si queréis apoyar el canal, por supuesto, suscribíos, que es gratis y me ayuda muchísimo, dejad un like en este vídeo y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao. Chau.